El contenido de este vídeo puede ser perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Hola a todos los fanáticos de YouTube. Soy Megabar82, y me da un gusto enorme estar de vuelta con ustedes. En esta ocasión les comparto la decimosexta parte de Asesinos Seriales, esperando a que les guste. En el vídeo anterior tuvimos las historias de Carl Grofman, y del Dr. Marcel Petiot. Y en esta ocasión tenemos más historias, más perfiles, y más homicidas. Entonces ¿qué estamos esperando? Traigamos un nuevo depredador escena. Zodíaco. Los adolescentes David Faraday y Betty Lou Jensen disfrutaban un rato a solas cerca del lago Herman, en Venicia, California, Estados Unidos. Era la noche del 20 de diciembre de 1968. Se encontraban a bordo del Rambler de la familia de David. Aproximadamente a las 10 con 10, un automóvil color claro se estacionó junto a la Rambler. Un hombre corpulento y grande, quien vestía un anoraco oscuro, descendió del vehículo. Caminó alrededor del Rambler un par de veces. Luego, sacó una pistola, y disparó desde el lado del conductor del Rambler. Los jóvenes intentaron abandonar el mueble por el lado del copiloto. El hombre grande corrió hacia ese lado. Betty Lou logró salir del vehículo y correr hacia la carretera. Al momento en que David intentaba hacer lo mismo, el asesino rápidamente colocó el cañón de su arma contra la cabeza del chico, y jaló el gatillo. El disparo hizo que la cabeza prácticamente explotara. Después, el bandido persiguió a Betty Lou. Cuando estuvo aproximadamente a 3 metros de ella, disparó 5 veces haciendo blanco en su espalda. Finalmente, el asesino subió a su auto y, manejando con tranquilidad, se alejó del lugar. Esta es la recreación que la policía pudo hacer en base a la evidencia encontrada en la escena del crimen. La puntería y la condición física del homicida eran sorprendentes. El pistolero en movimiento, apuntó a un blanco también en movimiento, corriendo sobre gravilla y casi en completa oscuridad. Aún así, no falló un solo tiro. Cinco minutos después de la medianoche, tanto Betty Lou como David habían fallecido. La noticia del doble homicidio perturbó especialmente a una joven habitante de la ciudad de Vallejo. Su nombre era Darlene Fern. Ella conocía a las víctimas ya que estudiaban en la misma escuela. También se le vio en varias ocasiones hablando con un hombre blanco y robusto. Lejos de tratarse de un amigo, la presencia de este hombre siempre aterrorizaba a Darlene. Hasta hoy, nadie sabe el motivo de tanto temor. El 4 de julio de 1969, Darlene pasó en su automóvil Corvair color marrón a recoger a su amigo Michael Mago, en la casa de este. Michael salió con tanta prisa que dejó la televisión encendida y la puerta abierta. En cuanto Darlene arrancó, un automóvil color claro comenzó a seguirlos, obligándolos a acelerar y alejarse de la ciudad. Inadvertidamente, ella se dirigió a la misma carretera donde unos meses antes Faraday y Jensen fueron acribillados. A seis kilómetros de la escena del doble homicidio, estaba el campo de golf de Blue Rocks Springs. En el frenesí de la persecución Darlene chocó su auto contra un tronco. El vehículo de color claro los alcanzó, detuvo el motor y apagó las luces. Pero un instante después, el conductor lo puso en marcha otra vez y se retiró. Vaya, qué alivio. Quizá el conductor simplemente los confundió con alguien más. No obstante, el coche color claro volvió unos minutos después. Se estacionó en tangente, bloqueando la vista hacia la carretera. El conductor bajó del vehículo con una linterna, la cual utilizó para cegar a Darlene y a Michael, para luego balacerlos con una Luger 9 milímetros. Darlene recibió nueve balazos. Dos en cada brazo y cinco en la espalda, los cuales le atravesaron un pulmón y el corazón. Michael recibió impactos en la cara, el cuello y el pecho. El asesino volvió a subir a su coche y se alejó del estacionamiento. Minutos después, unos adolescentes encontraron a la pareja, y llamaron a la policía. Darlene murió mientras la llegaban al hospital. Michael vivió para contarlo. Ayudó a la policía a crear un retrato robot del ignoto. Era un hombre corpulento, de aproximadamente 100 kilos de peso, de entre 26 y 30 años. Tenía el cabello castaño claro, y rapado al estilo militar. Su complexión era fornida y corpulenta, sin ser fosa. Exactamente 40 minutos después de la medianoche, la comisaría del condado de Vallejo recibió una llamada anónima. La voz era masculina, suave y monótona, pero enérgica. Informó sobre un doble asesinato, una pareja de jóvenes en un auto marrón. Aseguró que los abatieron con una lujer nueve milímetros. Finalmente, aceptó que él también había matado a los dos adolescentes del año pasado. Con un matiz de voz más grave y provocador, dijo adiós. Y finalizó la llamada. La policía ubicó el origen de la llamada en una caseta telefónica justo enfrente de la comisaría. El asesino descaradamente se estaba burlando de la policía. La caseta también estaba a menos de un kilómetro de la casa de Darlene. Por si fuera poco, la familia de Darlene recibió tres llamadas, antes de que la policía les notificara el crimen. En los tres casos solo oyeron unos jadeos. ¡Ay madre! Esas llamadas fueron obra del asesino. Unos días después, tres periódicos de alta circulación en San Francisco recibieron sendas cartas. Las tres contenían el mismo mensaje. El autor se adjudicaba los homicidios de David Faraday, Betty Lou Jensen y Darlene Ferry. Para comprobarlo, ofreció detalles que solo la policía y el asesino podían conocer, incluyendo la posición final de los cuerpos, la cantidad de disparos, e incluso la marca de las municiones. Las misivas estaban acompañadas de un criptograma ininteligible, que combinaba entre otras claves, caracteres griegos, letras del alfabeto occidental, código morse y signos astrológicos. El autor aseguraba que estas claves contenían su identidad. Exigió que el mensaje fuera publicado en primera plana, o mataría una docena de inocentes. El profesor de historia Donald Hardin y su esposa, aprovecharon un domingo que no tenían nada que hacer para analizar el criptograma. Era el 8 de agosto de 1969. El resultado de sus esfuerzos fue la interpretación más aceptada hasta nuestros días de la carta encriptada. Era impresionante que una pareja de aficionados lograra algo que la CIA, el FBI, y la Agencia de Seguridad Nacional no pudo hacer. Yo la quiero leer. Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que tener sexo con una chica. Y la mejor parte es que cuando me muera voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis súbditos. No daré mi nombre porque ustedes tratarán de retrasar o detener mi recolección de súbditos para mi vida en el más allá. Los últimos 18 caracteres dicen EVE, ORIE, TM, TH, H, H, PITI. ¿Qué significan? Nadie lo sabe con certeza. Se cree que es un anagrama del nombre del homicida. El jefe de policía Jack Stiltz, no estaba convencido de la procedencia de las cartas. Exigió públicamente al autor una segunda con más datos. La respuesta del homicida fue una misiva de tres páginas, que empezaba con un saludo. Estimado director, Zodiaco al habla. Por primera vez había una forma de referirse al asesino. En esa carta recreó los homicidios con lujo de detalle. Incluso describió al testigo que lo vio cuando llamó a la comisaría desde la caseta telefónica. También explicó que había pegado una linterna fina con un punto negro en el centro al cañón de su pistola, y así podía fácilmente dar en el blanco. Al igual que la primera carta, ésta estaba firmada con un círculo con una cruz encima. Este garabato se convirtió en el distintivo de Zodíaco. El siguiente golpe del asesino fue en Napa, California. Los jóvenes Cecilia Shepard y Brian Hartnell se encontraban en el lago Bariesa. Habían acudido a comer y pasar un momento romántico. De pronto se acercó a ellos un hombre corpulento, de tez blanca y cabello castaño oscuro. Al igual que en Blue Rocky Springs, el extraño se aproximó para luego alejarse del lugar. Se dirigió a un par de árboles que estaban cerca de la pareja. Pero luego volvió a aparecer. Se había puesto una capucha cuadrada, con unas gafas de sol por encima. En la pechera se encontraba el logotipo de la cruz y el círculo. Se abiertó las mangas de su sudadera en las muñecas, y se metió las valencianas de los pantalones en sus botas. De su cinturón colgaban una funda de pistola por un lado, y una punta de bayoneta en el otro. El asesino se aproximó a la pareja blandiendo una pistola en una mano. Al parecer era un ex convicto prófugo, y quería robar su auto y su efectivo para huir a México. Sacó unas horas y los sometió. Pero cuando los tuvo a su merced, tomó la punta de bayoneta y les apuñaló el torso en la espalda. Satisfecho de su fechoría, Zodíaco se dirigió a la carretera, donde el Carmen Yadebrayan estaba estacionado. El homicida se arrodilló junto a la puerta del copiloto y escribió un mensaje. Vallejo 12, 20, 68, 7, 4, 69, septiembre 27, 69, 6, 30, con cuchillo. Firmó el mensaje con el logotipo del círculo y la cruz, y abandonó la escena. Los adolescentes moribundos fueron encontrados por un pescador y su hijo, quienes llamaron a la policía. Cecilia falleció en el hospital. Bradian vivió para contarlo. A las 7, 40 de la tarde, solo una hora después del acto, la policía de Napa recibió una llamada anónima. Una voz masculina reportó un doble asesinato en el Lago Beriesa. También aseguró ser el autor del crimen. Luego colgó. La llamada se hizo desde la caseta telefónica de un lagado de autos, a solo cuatro cuadras de la comisaría. Cuando la policía acudió, el auricular aún estaba descolgado. Ya lo descifré. Zodíaco ataca parejas jóvenes. Y al parecer su blanco principal son las mujeres. Quizá alguna chica despreció su amor cuando él era joven. Esa teoría se descartó en San Francisco, el 11 de octubre de 1969. Un hombre blanco y robusto subió a un taxi conducido por Paul Stein. En cuanto llegaron a su destino, el pasajero hizo un gancho con el brazo izquierdo en la garganta de Paul, y con la mano derecha puso el cañón de la pistola en la sien del taxista, y jaló el gatillo. Arrancó un trozo de su camisa, robó las gafas, y tras limpiar un poco el taxi huyó del lugar. En la casa que estaba frente al lugar del homicidio se celebraba una fiesta. Los jóvenes que atestiguaron el crimen llamaron a la policía. Una patrulla que se dirigía al lugar se topó con Zodíaco. Los oficiales preguntaron si había visto algo inusual, a lo que él respondió que vio a un hombre corriendo con una pistola. Una vez que los agentes se fueron, se internó en un parque, esperó a que las cosas se calmaran, y se fue. ¿Alguien quiere por favor explicarme cómo es posible que no detuvieran al asesino que tenían frente a sus narices? Por alguna razón el rabio de la policía reportó que el sospechoso era negro. La oscuridad de la noche, además, no permitía apreciar posibles manchas de sangre en la ropa de Zodíaco. Cuando la policía se dio cuenta del error en la descripción del ignoto, ya era muy tarde. Al día siguiente, los periódicos recibieron una nueva carta de Zodíaco, en la que se burlaba de la búsqueda ineficaz que la policía hizo la noche anterior. Un trozo de la camisa de Stein acompañaba el manuscrito. Era la forma en que el asesino demostraba ser el responsable. A partir de entonces, y hasta 1978, la prensa continuó recibiendo cartas escritas con el tono irónico característico de Zodíaco. Pero también se recibieron muchas cartas de imitadores, lo cual solo contribuyó a entorpecer la investigación. Algunos mensajes eran amenazas para reporteros como la que recibió Paul Lavery, del San Francisco Cronaicl. Otras eran para mofarse porque no lo habían podido atrapar, e incluso pidiendo que se produjera una película acerca de él. Es aquí cuando el asesino comienza a enviar más cartas cifradas. En una de ellas, Zodíaco escribió, mi nombre es, y trece caracteres. Otra contiene treinta y dos símbolos, que indicaban la localización de una bomba que el asesino había enterrado y, supuestamente, explotaría en el otoño de 1970. La bomba nunca se encontró. Uno más está elaborado con trescientos cuarenta símbolos. Ninguno de estos criptogramas ha sido descifrado hasta la actualidad. Pero lo que más llama la atención es que el asesino comenzó a incluir un marcador. Cada punto para Zodíaco significaba una persona asesinada. La policía de San Francisco siempre estaba en ceros. Comenzó 10-0, luego 12-0, 13-0, 37-0. En su última carta, Zodíaco sentenciaba que ahora él controlaba todo. El marcador final fue, Zodíaco, adivinenlo. Policía de San Francisco, 0. Fueron muchos los sospechosos que la policía investigó. Lamentablemente, la evidencia los descartó uno tras otro. El caso se declaró inactivo en abril del 2004, pero la presión pública obligó a su reapertura tan solo tres años después. El perfil de este psicópata muestra un elevado egocentrismo. Nunca ofrecería disculpas, y mucho menos suplicaría. Era metódico, y calculaba cada detalle. Pero al mismo tiempo, se apreció una sorprendente capacidad para improvisar. Quizá también padecía un trastorno de identidad disociativo. O en español, un alter ego. Como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Si Zodíaco aún vive, tendría entre 80 y 90 años. Hubo más casos de homicidios y agresiones relacionados con Zodíaco. Sin embargo, las investigaciones atribuyen al homicida solo 5 muertes. La razón por la que dejó de matarse puede deber a su fallecimiento, o a que fue arrestado por algún otro delito. Ya que es egocéntrico y mentiroso compulsivo, jamás confesará ser Zodíaco. El hecho de que la primer carta haya sido descifrada por aficionados ha entusiasmado a mucha gente a traducir los mensajes en clave de Zodíaco. Incluso hay personas que aseguran haber descifrado el enigma, lo cual en la actualidad no ha sido aceptado ni confirmado. Quizá el misterio de Zodíaco sea tan irresistible, que la ciencia inconscientemente ha preferido mantenerlo como un caso sin resolver. Amigos, esta fue la parte número 16 de Asesinos Seriales. Espero estar de vuelta con ustedes muy pronto con un nuevo video. Saludos, y hasta la próxima.